Hoy quiero que inviertas varios segundos de tu vida En los cuales si pones en práctica Lo que estás a punto de escuchar Tendrás intereses y límites Comencemos, primero que nada Demos gracias a Dios el Todopoderoso Porque sobran las razones Pero hoy quiero resumirlas Hoy tienes vida Y ayer cuando te fuiste a la cama Mientras amanecía Murió un millón de personas Y por su voluntad aún sigues con vida Mi nombre es Carlos Gabriel Mejor conocido como Tumpi de Barber Vamos al grano El primer contrato que tú firmas al nacer Es que algún día tendrás que morir La mayoría de la población Vive sin dirección y sin propósito Y eso no tiene sentido Hoy quiero cambiar tu perspectiva Yo soy padre, soy hijo, soy esposo Soy hermano, tío, primo, amigo Y algún día espero ser abuelo Pero también soy barbero Y estos consejos que estoy a punto de darte Son para mí también Porque no pretendo ser perfecto No quiero hablarle solo a los de la industria Esto para cualquier ser humano Que tiene hambre de superación Con toda humildad y sinceridad Estos son mis cinco consejos Número uno No importa quién quieras ser O dónde quieras llegar O qué quieras tener Siempre, pero siempre Pon a Dios primero Porque todo lo que sube Tiene que bajar Y todo lo que brilla Tiene que opacarse algún día Y desde el principio Hasta el final Solo Dios es fiel y verdadero Número dos Todo dependerá de tu propósito Solo tú lo sabes Y si uno lo sabe ¿Cuál es? Busca en tu corazón Las barreras Las pones tú Los límites Los pones tú Porque vendrán falsos lobos Vestidos de ovejas Que irónicamente A veces son tu propia familia Amigos con fechas de expiración Personas sin identidad propia Con envidia Con maldad en sus corazones Que serán obstáculos En tu camino glorioso Y solo tú Podrás superar Con sabiduría Y humildad Número tres Valora Valora tu tiempo Valora tu familia Valora tus verdaderos amigos Valora tu libertad Valora tus talentos Valora los consejos Sabios de las personas iluminadas Valora el conocimiento Valora el perdón Valora el arrepentimiento Pero sobre todo Valórate a ti Porque valen mucho Cristo murió por ti Número cuatro Edúcate Lee Porque el conocimiento Es poder Y la verdad te hará libre Si un hombre Escribe un libro Sobre el amor Y el perdón Y le tomó 30 años Y tú lo lees En dos semanas Estás obteniendo Una experiencia De 30 años En dos semanas Tus talentos Tus valores Y tus comportamientos Se irán perfeccionando Mientras lo nutra De la información correcta Número cinco Ten fe Ten fe en Dios Ten fe en ti Ten fe en el amor Ten fe en tus talentos Cree en ti Aunque nadie lo haga Y ten paciencia Ten fe en lo que siembra Ten fe en la misericordia Ten fe en lo que alcanzará De la forma correcta Lo que tanto anhela Solo ten fe No es imposible Para todo el que cree Yo un día Lo perdí todo Y me quedé en la calle Por decisiones incorrectas Y hoy en día Me siento afortunado Pero hay personas Que la pasaron mucho peor Que yo Y no lo merecían Y nunca se rindieron Hasta superarse La vida es muy corta Amigo o amiga Que me escuchas Cada segundo se acerca El día que tu corazón Dejará de latir Busca a Dios Alcanza tus metas Pero pregúntate a ti mismo Cómo quieres ser recordado Tulpi de Barber Barber Gallery Muscle